Música Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon Sol Silver Random Lock Aquí tenemos nuestro equipo, Fernando al 21, Carlos al 21, Pablo al 20, Rodrigo al 20, Fenix al 20 y nuestro Knifer al 20 He quitado al starter porque ahora mismo como que desentona un poco Pero en cuanto derrotemos al gimnasio, que hoy vamos a por el gimnasio Creo que ya podríamos meterlo y quitamos momentáneamente a Fernando, hasta que pueda evolucionar Porque hay que tener mucho cuidado con él Antes de entrar al gimnasio lo que vamos a hacer es, voy a pasar esto rápido, vale Y vamos a ir, que me habéis dicho que por aquí me dan una MT A ver, como que la chica del Butterfree aquí en teoría me da una algo, ¿no? A ver Vaya, estás completando una Pokébedex, entonces habrás luchado contra muchos Pokémon, ¿no? Podrías probar esta MT, a ver que tal te va Vale, MT12, puede ser clave, a ver Contiene Moffa, vale, esto es lo que me dice ella Pero, a ver cuál es la MT12 ¡Colmillo Ineo! ¡Hostia! ¡Colmillo Ineo! Puede estar bastante, bastante, bastante bien, ¿eh? ¡Carlos es apto! ¡Carlos es apto! Bueno, de momento me la voy a dejar, ¿vale? De momento me la voy a dejar, ¿vale? No... Que no quiero ninguno... Vale, ya está Vale, lo dejamos ahí, pero es muy interesante, ¿vale? Es muy interesante Lo vamos a dejar en que es muy interesante, ¿vale? Y otra cosa que vamos a hacer... Uy, pista para entrenadores Ya estamos Ya estoy peleando Vale Ahora, eh... Otra cosa que vamos a hacer ¡Jole! Hoy estoy manca, ¿vale? Mal día entonces para ir al gimnasio Pero hoy estoy manca Voy a pasarlo rápido Venga, hasta luego Eh... También por lo visto En el... Bueno, en el centro comercial Que se pueden comprar MT's Que a lo mejor hay alguna MT interesante Con que vamos para allá A ver Esta en teoría me dice ¿Qué hay en cada planta o qué? A ver Ese es el centro comercial Vale, pues nada Tú... Tú trabajas para eso, ¿no? Para que te digan Este es el centro comercial, ¿vale? A ver Gracias por comprar nuestro establecimiento ¿A qué planta quieres ir? Bueno, pues... A la planta, cinco Total Venga, subiendo Vale Plaza tranquila Vamos aquí Vamos a mirar Eh... Es que es muy clave a ver Qué MT's Puede haber aquí Premios del domingo Vale ¿Tú qué me dices? Los premios Uy, no Que no tengo dinero, chica No me líes No me líes Vale A ver, por aquí ¿Me vendéis algo interesante? ¿Me vendéis MT's? Vale Lanza un hueso modo de Boomerang Vale, hueso Merang Pliega sus alas y ataca con un vuelo rasante Esto es... Eh... Ay, el de tipo volador que te hace también daño Eh... Pájaro, no sé qué Pájaro usado, vale Eh... Ataca lanzando una compacta bola de fango Vale Bomba fango La tierra a los pies del rival Le erupciona violentamente Puede disminuir la defensa tierra viva Esta MT es muy clave 2000 Tenemos que conseguir dinero Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo ataca Onda volte puede ser Arroja monedas Eh... Cornea al enemigo de 2 a 5 veces Fogonazo de luz que puede bajar la defensa especial Eh... Relaja el cuerpo para ganar mucha velocidad El usuario arroja sus jugos Vale Bilis Restaura el usuario la mitad del daño causado por el rival Vale Si el usuario se debilita Eliminar todos los tupes del último ataque del rival Nada, esto es una porquería Pero terra temblor Que era el que estaba ahí Eh... La verdad que nos gusta, eh Nos gusta Esta... M... Uh... Vale Muchas, muchas gracias Me ha regalado la MT 27 Pulpo cañón Escucha Ni tan mal, eh Oye Pues nada Tenemos que conseguir dinero Y venir para acá Vale Ya sé que están en la planta 4 Las MTs Y cuando terminemos entonces PS PB Cuando terminemos en el... En el gimnasio y tengamos dinero Pues podemos plantearnos venir Que necesito terra temblor Me vendría bastante, bastante bien Y también había un ataque de tipo psíquico Que era el del fogonazo de luz Ese que... Que me gusta también, eh Creo Que iba a estar aquí, ¿verdad? La chica esta Haciéndolo del concurso este de la radio A ver Vamos a ver Estamos de promoción Si respondes correctamente a 5 preguntas Te obsequiaremos con una tarjeta radio Introduzla en tu Pokéyard Para escuchar la radio Siempre que quieras ¿Te gustaría participar? Sí Vale La primera pregunta ¿Se puede consultar el mapa del Pokéyard? Sí Correcto Segunda pregunta ¿Es cierto que los Pokémon Nidorina son todo hembras? Sí Correcto Tercera pregunta ¿Es cierto que César utiliza Bongore para hacer Pokéballs? No, es Bunguri Otro cierto La cuarta pregunta ¿Es cierto que no se puede usar una MT con Magikarp? Uh, sí Impresionante Hemos llegado a la última pregunta Es Rosy la compañera No Es Rosa, ¿no? Creo que era Rosa Has acertado todas las preguntas Enhorabuena Este es su premio La tarjeta radio Ahora se puede escuchar la radio en el Pokéyard Vale, me parece perfecto A ver qué nos dice esta Guau, eres la caña Yo estaba convencida de que la tercera era Bongore Qué mal En fin, tendré que volver al gimnasio Vale Recuerdo El líder en sí Bueno, la líder en teoría tendría que tener Pokémon al nivel 19 Pero como está subida la dificultad de este juego un 20% En teoría está al 23%, ¿vale? Vaya El 22,8% pero se redondea a 23% Con que... Bueno No veo mal el nivel de los Pokémon que llevamos Sinceramente Porque ahora pues nos toca contra los súbditos Hazlo lo mejor que puedas O acabaré contigo ¿Vale? Vamos a intentar entonces hacerlo bien Que se pone chunga Vale Swimmer Marshal Vale Lota Vamos a echarlo para adelante Lota Pues mira Te voy a hacer una onda voltio Qué madre mía La verdad que creo que lo debería de Ah, no Porque es planta Nada No he dicho absolutamente nada Vale Eh... A ver A ver Las cosas como son El psicocorte Debería de Me gusta mucho Rodrigo Por el simple hecho de que tiene luz lunar O sea, los ataques que tiene no son malos Pero encima luz lunar es muy clave Entonces Me parece fantasioso Vale Paras Vamos a cambiar Eh... Paras Vamos a meter a Fernando Venga Creo la verdad que Que Fernando puede hacerlo bien Vale Sorpresa Rayo hielo Y ya está Para tu casa Perfecto Ahora Vamos a seguir avanzando Por aquí Eh... Vale Nos quedan dos más ¿Vale? Dos entrenadoras más Oye No te confías demasiado Por el hecho de que parezca frágil ¿Eh? Te imaginas ahora tener un palitia Un arceus Me la veo muy capaz Stunky Vale Stunky Pues el Stunky De un psicocorte Va a... Nada Nada No he dicho absolutamente nada Vale Onda voltio Onda voltio Uff Bueno Onda voltio Y para tu casa Vale Perfecto Ahora lo que voy a hacer Es... A ver Cambiamos a Rodrigo Y vamos a poner a Pablo mismo ¿Vale? Ponemos a Pablo La verdad que Podría levelear un poco más A los Pokémon antes de la líder Pero bueno Tampoco creo que pase nada Por llevarlos al 20 Cuando la líder está al 23 Es que claro Tampoco sabía Los súbditos que iban a tener Que a lo mejor Yo extra leveleaba Tampoco es plan Pero bueno Vale ¿Qué hacemos aquí? Ida y vuelta Creo yo Que es lo más Inteligente Y vamos a poner A Fenix ¿Por qué no? Vamos a cambiar a Fenix Tajo aéreo Se cura con restos Es clave Es totalmente clave Vale Picoteo Vale Se debilita Raikou ¿Qué Pokémon Tenía Algo De tipo Tierra Alguno tenía algo De tipo Tierra Vale Ese tenía Hueso Meran Vale Pablo Tienes Hueso Meran Yo sabía que alguno Tenía algo de tipo Tierra Vale Vale Esperemos que Pablo Se lo reviente ¿Vale? Golpe Karate Vale Hueso Meran Debería de reventarlo Bueno Lo va a dejar en rojos ¡Oh no! Lo mata Perfecto Pues ya está Pues vale Vale, vale, vale Perfecto Subimos al nivel 21 Obviamente Vale Latios Tío Vale Equipazo Chiquillo Latios Es psíquico Dragón O psíquico Volador No Es dragón ¿No? Sea uno O sea otro ¿Quién tenía? Aquí tenía yo varios Con... Este tiene ventisca Raya aurora Rayo hielo Vale Vamos a dejar a Pablo ¿Vale? Vamos a dejar a Pablo Y vamos a intentar hacer una ventisca Si vemos que nos lo pone difícil Hacemos una ida y vuelta Reflejo Subió la defensa de su equipo Vale Ventisca va por lo especial Con que no me preocupa No lo falla Perfecto Y... Uy Vale Pues voy a hacer ida y vuelta Por ejemplo Crueno Más que nada Porque puede fallar el ventisca Perfectamente Entonces No queremos eso Vale Perfecto Lo derrotamos Pablo Un montón de experiencia Claro que sí Kid Rich Oh no 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 Vale Vamos a... Kid Cam... Bueno Está Pablo el primero Bueno Vamos a dejar a Pablo ¿Por qué no? A ver si sube otro nivel Vamos a ir a curar Antes de ir a por la líder Pero vamos a volver Por el otro camino Para ir a por la última Por el último súbdito Porque ya que estamos Intentamos... Lebelear ¿Sabes lo que te digo? Vale ¿Qué nos dices? ¿Qué nos cuentas? ¡Hala! Tienes bastante gracia Y me estás cayendo muy bien Pero no creas que voy a contenerme No, no Tú no te contengas Ahora me saco otra Dialga Palpear Zeus Otro Latios Shedinja Uuuuuh Ah No, espérate Vale No tiene la habilidad Porque es que de normal El Shedinja Esto lo vamos a reventar Con nada Creo yo Corte Furia Porque tiene... Sí, tiene super guarda Pero qué coincidencia De que tenga justo La misma habilidad La misma habilidad O no está randomizado Tentisca Joder Le tengo que hacer algo muy eficaz Para que le haga efecto Entonces tiene que ser algo de tipo Fuego ¿No? Vamos a sacar a Carlos Yo creía que el hielo Le afectaba al Shedinja Pero bueno Será Fantasma, Siniestro Fuego Y poco más Vale Carbaña Uff Esto Complicado, eh Eh Le vamos a hacer Puño Mareo ¿Vale? Vale Lo derrotamos Estoy impactante Por ver al Shedinja Vale, Carlos Suba el 22 Cabeza Hierro Cabeza Hierro Sí, ¿no? A ver Cabeza Hierro 80 Puede hacer retroceder encima Uff Yo creo que voy a Voy a quitar Raya, Aurora Voy a quitar Raya, Aurora Tampoco nos escandalicemos Porque tenemos otros dos Pokémon Con ataque de tipo hielo ¿Vale? Con que creo que puede estar Muy bien Cabeza Hierro Con Carlos Shedinja Vale Seguimos En teoría Ahora Llamarada Fallo Pero A bocajarro ¿Cómo te quedas? Vale Llamarada Vale Perfecto Es que la habilidad esa es jodida, eh Eh Tusk Noir Uff Voy a meter Aquí a Pablo, eh Hombre, que se voy a meter a Pablo Voy a hacerle ida y vuelta Tío, no le quita nada Movimientos Necesito algo Es que no tengo nada siniestro, tío Ni nada Fantasma Es que eso es un problemón Un problemón Metemos a Fénix Que tiene restos Superdiente La madre que te parió Eh Buf Hiperrayo No puedo No puedo Picoteo Por si tuviese Hostia Vale Cola férrea Guime que la aguantas Fénix Por tu vida Vale Se cura Y otro picoteo Vale Vale Relax Todo ha salido bien Vale Vale ¿Alguno sube de nivel? No Vale Eh Pues nada Me ha dado un poco de problemas Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Vamos a ir a curar Y vamos ya por la líder Rápido, eficaz Venga Plim, pam Eh La verdad que Mi madre Eso es que me ha traído cosas, eh Eso es que nos ha traído cosas Aunque no lo coja, vale Eh El juego como que lo detecta Entonces Vamos a ir A recoger también Lo que nos haya dado Que puede ser Quien sabe Que es que Aquí creo que no salía, ¿no? El tío Si sale ¿Qué me has traído? Tú me has traído Este paquete Toma Repelente Anda, hija En eso te gastas mi dinero No hay más cosas, ¿no? Un repelente me ha dado la tía La tía rata Mamá Apúntate lo que quiero Pociones Bueno, quiero Restaurar todo Quiero Hiperpoción Superpoción Yo qué sé Tío Si me das una piedra agua Te amarilla mucho Para el starter No sé Esas cosas Piénsalo Lo dicho O conseguimos una piedra agua Para Para nuestro querido Rubí O no Evoluciona, eh Quiero que lo sepáis O sea, evoluciona Una vez Pero la segunda vez no También puede evolucionar Polito Con Roca del Rey Pero creo que hace falta Intercambiarlo Y claro No puedo Entonces F ¿Sabéis? Con que nada Con quecísima Vamos ya por la líder Que nos da tiempo No vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Cuando lo podemos hacer ya Hacemos la líder Y ya dejamos el capítulo Por ahí Vale, a ver ¿Qué Pokémon ponemos primero? Pablo no es mala Pero a lo mejor Lo suyo sería Abrir con Rodrigo Me gusta abrir con Rodrigo, eh Me gusta abrir con Rodrigo Casi siempre abro Abro con Rodrigo Tiene la luz lunar Y eso que lo veo clave Y puedo Cualquiera de los otros Aguanta bien el cambio O sea, si cambio a Carlos Si cambio a Fénix O incluso a Pablo Son unos tanques Que aguantan un golpe Que les pueda dar Cualquier Pokémon Con que bueno Hola, soy Blanca Y tú no estabas en la torre radio Así que entrenas Pokémon, eh Y los cuidas bien A mí también me encantan Son tan monos ¿Qué? ¿Quieres enfrentarte a mí? Como quieras Pero te aviso que soy muy fuerte Esta señora de aquí Ahí donde la veis Con esa cara de simpática Si intentas hacer un Hardlock En el Pokémon sin alterar O sea Tiene un Militank Al nivel 19 Que te revienta A todo el equipo Así lo digo Vale Un Murkrow Al Murkrow no le afecta El psico corte Pero la Onda Voltio sí Hace Aquaro Se va a ir curando Eh... No pasa nada Onda Voltio Creo que le debería de quitar Bastante Le debería de quitar bastante Vale Vale, 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 vale A Aquaro le restaura un poco de PS Pero ya el siguiente Onda Voltio lo va a reventar Y el aire afilado Lo debería de aguantar Rodrigo bien Con el pecho, vaya Vale Onda Voltio Y ya cae ese Murkrow Que es... Bueno, está al nivel 20 Ese Murkrow No es su Pokémon más fuerte Pero bueno Ahí lo llevamos Vale ¿Cuál va a ser el siguiente? Venga Que estoy lista ¿Otro Murkrow? Me estás vacilando ¿Otro Murkrow? ¿Cómo va a ser eso? ¿Otro Murkrow? ¿What? Pero... Escúchame ¿Qué dices? Me ha hecho cuchilla a la cerda Eh... Voy a cambiar Eh... Estoy pa' ¿Cómo que otro Murkrow? Vale Eh... Sacamos a Fernando Sacamos a Fernando Aguanta Fernando bien A ver, datos Eh... Defensa 45 Y defensa especial 29 Mmm... Creo que me da más seguridad Cambiar a Carlos Pidió un deseo Vale Tú pides un deseo Ay, es verdad Que todo el ataque De tipo hielo Bueno Puño mareo Que tengo estado a favor Vale Perfecto Hola ¿En qué mundo tiene Dos Murkrow? ¿Veis que estaba al nivel 23? Por cierto Eh... Dos Murkrow O sea... ¿Hola? No entiendo No entiendo este randomizado Que tengan dos Murkrow ¡Waah! Eres cruel Cruel tú Que tienes dos Murkrow Esclavizados los tienes Vale ¿O no has hecho llorar a Blanca? No te preocupes Pronto se le pasará Siempre llora cuando pierde Vale ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Ah, sí se me olvidaba Toma la medalla Planicie Es lo que querías, ¿no? Vale Nos da la medalla Planicie Con la medalla Planicie Los Pokémon podrán usar fuerza Fuera del combate Y toma esto también Y toma esto también Nos da la MT45 Contiene atracción Un movimiento que utiliza todo el encanto de un Pokémon Perfecto para una monada como yo Ah, sí Al lado del Parque Nacional Que hay al norte de aquí Acaban de abrir un recinto Para pruebas deportivas Llamadas Pokéatlón Eh, ya sé que se te dan también Los Pokémon Deberías ir a probarlo ¿Qué MT nos has dado? No me acuerdo el número Pero... ¿Estrujón puede ser? ¿O Picotaladro? ¿O es Estrujón o es Picotaladro? ¿Picotaladro nos puede venir jodidamente bien? Por favor, Nifer O por favor, Rodrigo Decidme que tenéis Los santos cojones de poder aprender esto Porque pasáis a ser claves ¿No apto? ¡Apto! ¡Rodrigo! Ven a mí, Rodrigo ¡Rodrigo! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Picotaladro es físico ¿Tú? ¿Qué tienes de ataque físico? Regular Regular, la verdad Regular Pero... ¿Tienes Taba a favor? Eso es 1.5 Más Más ¿Con qué? Escúchame Escúchame No puede ser Nifer El único que tenga ataques de equipo volador Le vamos a dar el Picotaladro A Rodrigo ¿Vale? Pues es que Carlos también lo puede aprender Pero bueno Vamos a dejar a Carlos Con sus movimientos Y vamos a quitar... ¡Uf! Otro problema Luz lunar me gusta ¿Onda voltio? Me gusta ¿Qué le deberíamos de quitar, chicos? ¿Qué le deberíamos de quitar? No lo sé O nos guardamos el Picotaladro No lo sé La verdad que no lo sé No lo sé Vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo De ser así Podéis dejar un like Y comentar todo lo que queráis Os podéis suscribir Estad muy atentos al canal Aparte de que hay cosas muy chulas Que estoy subiendo en el canal Se van a venir también cosas todavía mejores Aunque estados muy atentos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!